Pero de eso fue que yo me enamoré Pero de eso fue que yo me enamoré ¡Reboz de plata! ¡Reboz de plata! Pero de eso fue que yo me enamoré Pero de eso fue que yo me enamoré ¡Reboz de plata! Pero de eso fue que yo me enamoré Pero de eso fue que yo me enamoré ¡Reboz de plata! 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 ¡Reboz de plata!